como estaba buenos días en realidad como ya vieron el título del vídeo les vamos a mostrar un poquito de este río tan maravilloso tiene que está en el poblado de tan chanchín el día de hoy madrugamos muy muy temprano desde las 6 de la mañana ya estábamos despiertos y así nos trajeron aquí el pueblito a desayunar y ahorita ya vamos directo hacia el río para remar un ratito y ver ese maravilloso lugar porque para las energías que van a que van a gastar pero bien 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 tiene que desayunar así muy muy bien también tienen que traerse su protector solar ahorita no está haciendo tanto sol pero pero todavía suele quemar y es como estar en la playa así literalmente y van a gastar un montón un montón de energías para ir a remar al río no necesitamos llevar nada más que o sea si traen su trajecito baño short no sea así pero no necesitan llevar ni toalla ni nada nada ni el celular a menos que lo traigan en una de esas fundas que venden para poder meterlo al agua y así entonces no se diga más no bajen toallas no bajen mochilas de preferencia a menos de que sea algo adaptable no el costo es de 110 pesos por persona todos pagan los 110 nos incluyen remos chalecos salvavidas lancha y el recorrido al cenote y al río vale bueno como pueden ver aquí está la carretera todo este pedazo es donde se quedan todos los autobuses y así entonces esta es la entrada y hay que tomar el chaleco salvavidas pero después de tomar el chaleco salvavidas hay que caminar por todo ese lugar aproximadamente cuánto dijo un kilómetro no es cierto va a ser como dos o tres kilómetros bueno a un kilómetro y medio yo creo entonces bienvenidos a esta aventura bueno ya llegando aquí vean encontramos lugares donde pueden comprar cosas si ustedes se les olvidó algo o así pueden comprarlo ahí venden desde chalecos shorts aqua shoes que son bien importantes en estos lugares y vean nada más el azul del río o sea es impresionante este lugar es único si algún día vienen a méxico tienen que venir a este lugar y luego vean se forman se forman grupos y como nosotros estamos en el grupo de don rubén don rubén es aquel señor que está allá entonces vean allá van todos los del grupo en esa en esa lancha y el de esa lancha es otra y pues esto ahora sí comienza ahora sí vamos a echarle ganas porque aquí si aquí uno tiene le tiene que echar ganas de cualquier forma porque rema nos vamos a subir a subir Ya nos bajamos de las lanchas Para caminar un pedacito Porque en esta parte de aquí el río Viene con la corriente muy fuerte Y viene hacia acá Y nosotros vamos hacia allá Así que hay que pasar caminando Y luego otra vez subirse a la lancha Así que vamos a caminar un río Bueno, aquí no sé si me escuchan bien, ¿verdad? Pero este es el final del recorrido en remo Vean, toda la gente está esperando aquí Para subirse a la piedra Y vean nada más esta hermosura No, él no La cascada, veanlo No era para tanto, dile No era para tanto Entonces si quieren subir Aquí duran máximo 10 minutos Bueno, y esto comienza Aventándose al agua Si ustedes se animaron a venirse nadando Venían desde allá Desde allá, por allá, por allá, por allá Y tienen que buscar en todo este espacio Por dónde meterse entre las lanchas La cual la verdad está un poquito difícil Pero sí se halla Para poder subir ¿Para qué lado? Para llegar al cenote Bueno, y por si pensaban que aquí no vendían nada Están bien equivocados Aquí venden de todo Si piensan que han perdido muchas calorías Aquí la recuperan Ya después de que subieron todas aquellas escaleras Hay unos baños de este lado Por ahí enfrente hay unos baños que cobran 5 pesos Entonces, si ustedes nada más quieren así como que observar La cueva del agua o el cenote es ese Ustedes se pueden meter todo el tiempo que quieran O cuantas veces quieran Solamente con chalecos salvavidas Y este puente, pues no sé a dónde lleva Yo creo que lleva... Ah, no Sí, este puente nada más es como para ver Y vean nada más que espectáculo Vean nada más como lo preparan Vean nada más el chicharrón, los frijoles ¿Y luego qué más le pones? Crema, queso y salsa Ay, papá Es que ahorita vimos unos muchachos que estaban subiendo para allá Y los dan bien baratos 15 pesos, eh Bien baratos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Unas poquitas calorías hay que recuperar Ya perdimos muchas, hay que recuperar Vean, este es el final del recorrido Ya cuando uno llega, pues ya se quiere aquí Si alguno de ustedes quiere venir aquí Nada más contacten a Don Carmelo Don Carmelo es él Ya cualquier persona de las de aquí Los puede contactar con él Carmelo Márquez se llama el señor ¿Cuál es su número, Don Carmelo? Mi número aquí es 481-108-8495 O igual ahorita les vamos a dejar aquí abajo el Facebook Para que igual Si ustedes quieren venir y no sé Él les da un tour personalizado Y bien, bien Se los recomiendo, eh Gracias Don Carmelo Bueno y después de salir de aquel fantástico lugar Llegamos a este lugar Se llama Mikos Cuesta 20 pesos Y el horario es de 7 de la mañana Se me hace muy temprano Para que alguien esté aquí Hasta las 8 de la noche Nosotros vamos a durar aquí dos horas nada más Porque pues ya llegamos bien tarde de allá Entonces vamos a ver de qué se trata Esto se me figura mucho como a Chichen Itza Como a Tulum Se me hace muy parecido la vegetación Hay muchas, muchas cosas Vean nada más lo que nos encontramos en la entrada La entrada está llena de lugares de comida Ay Dios mío Es importante mencionarles que En muchos lugares hemos visto que venden los Aquashus Así que si ustedes no tienen y se les olvidaron Aquí los pueden encontrar En el río Los Aquashus los daban a 140 pesos O dos Por 250 Entonces la oferta está muy buena Si ustedes no traen Pues ya Aquí se los compran Ahí de sobra Y pues comida Pues hay un montón de cosas Y como aquí uno gasta muchas calorías Entonces Está muy Necesita comer mucho Esta es la más fría en la que me he metido Ay no manches Bueno y vean al final Nos terminamos comiendo pollo La verdad está muy bueno porque lo hacen a la leña Y está bien barato Un pollo lo dan en 100 pesos Y la coca la dan en 15 pesos Entonces Entrando de aquel lado Es este lugar Está muy bueno Bueno y pues aquí Terminamos el video La verdad Son ahorita las 6 de la tarde Y ya estamos Exhaustos Neta exhaustos Ustedes ven en estos lugares Se van a cansar así Hasta más no poder Están muy cansados Es que tienen que venir pensando En que van a caminar mucho Que van a nadar mucho Que se van a cansar O sea que todos los días van a terminar agotados Pero la verdad Vale muchísimo la pena No se van a arrepentir De venir a todos estos lugares Ya saben Si tienen alguna duda No somos expertos Pero como ya hemos venido Entonces como que Ya les sabemos más a esto De ese show Muchas gracias por ver este video Los queremos un chingo Y nada más Los queremos ver triunfar Aquí el agua está bien fría No pero es por la hora en que llegamos Porque es en que la mañanita está más calientita Pero si Esperemos que les haya gustado No olviden suscribirse si no lo han hecho Darle like a este video Y dejarme sus comentarios Y todavía nos queda un día más Así que nos vemos hasta el siguiente video Y vean nada más esta hermosura No él no Gracias eso La cascada No era para tanto No era para tanto Algo quieres Algo quieres No era para tanto No era para tanto